Tranquilamente, ya, el intrépido Pablo, ¿sí? Cuando tú decías, mira, la palabra se la lleva el viento, ¿no es verdad? Y el papel lo aguanta todo. Ah, oh, sí, exacto. Incluidos los teléfonos. Los teléfonos aguantan todo, lo que le mandan, y la red y todo, y el papel lo aguanta todo. Al extremo que él dijo que la constitución eran, ¿qué? Un pedazo de papel. Ay, ay, ay. Entonces, no te sorprendas de que... Cuenta, escúchame, escúchame, el papel lo aguanta todo y el teléfono también. Pero la diferencia entre el papel y el teléfono es lo siguiente. El papel, tú lo quemes y lo destruyes, pero si tú metes en el teléfono, se puede recuperar. Ah, bueno, sí también. Hay que tener cuidado. Sí, pero lo aguanta todo. Pero a la hora de buscar... Es más, el papel lo aguanta todo, que Balaguer le dijo a un funcionario que él era un papel de qué. Ay, sí, sí. Un papel higiénico. Un papel higiénico. Fue capaz de decirle a un funcionario que aspiraba a ser secretario general de la OEA. Y le quitó el cargo. Lo tenía asegurado. Y se lo quitó. Bueno, yo creo que falleció, ¿verdad? Sí. Mira, lo peor que pueda es un país, mientras usted hablaba, y tú me viste aquí bien, y su gobierno, engañarse a sí mismo, desde el punto de vista de la objetividad y las realidades sociales que les afectan políticamente y económicamente hablando. Y a eso se suman organismos internacionales que no quepa la mano de duda, que también son beneficiarios económicamente. Aquí yo le decía a Genchi, bueno, la CEPAL, cada vez que hay elecciones, y el PLD se iba a reelegir, era la mejor economía. Y un crecimiento económico mortal. Venga, entonces la CEPAL, usted la puede considerar como un órgano lobista. Sí, claro. Está bien, sigue. Y no tengo que esconderlo, porque yo estuve, ¿verdad? Y yo sé los que son capaces, incluyendo los que vienen a legalizar del BI, del Banco Mundial y del FMI. Oye, no dude que en este mundo todo el que legaliza coge dinero, no importa la nacionalidad. ¿Tú te acuerdas de Iglesia? ¿De Óscar Iglesias? De, de... El que era del Banco Mundial. Del Banco Mundial. ¿De qué lo acusaron? El tipo tenía jets, aviones, todo. ¿Cómo se llama así? Sí, pero después... A pello de Iglesia. A pello de Iglesia. Entonces, que no quepa la menor duda. Mira, el mea culpa que hizo Joseph Stiglin. También. Y Joseph Stiglin no cogió dinero para escribir y decir lo que era el neoliberalismo. Y después él mismo hizo mea culpa. A lo mejor no devolvió, pero dijo que eso no sirve. ¿Y hay Estado, y hay gobierno que funcionan así todavía? Sí. ¿Hay gente que está entregando todavía? Sí. ¿Cómo lo fui de el comiso y la alianza público-privada? Sí, el comiso público-privada y que el Estado no debe manejar nada. Y Joseph Stiglin escribió al revés después. Hizo la isla al revés, pero económicamente. Entonces, la economía, yo le decía a Genchi, bueno, por Dios. Ahora dice la Cepal que va a 5.2, vamos a crecer. ¿Qué más? ¡Guau! ¡Qué maravilla! Pero el Banco Central, que es el que establece las políticas económicas, y hace la medición estadística de que el crecimiento proyectado va a ser 5.2. ¡Uy, maravilla! 25 años creciendo 5%. República Dominicana. Y tú le dirás a mi ley, si tú donde mi ley le dices, como economista, oye, República Dominicana ha crecido, mi ley te va a decir, ¿por dónde anda la tasa del dólar? Porque la inflación se tragó a Argentina, y la moneda ni hablar. Y no es verdad que no había crecimiento, pero la corrupción se lleva todo. Es la que se adueña. Entonces, tú no puedes decirle a un economista, a ningún organismo que sí son beneficiarios de que la economía se perfila de esa manera, porque ellos cobran su dinero del que prestan. Y necesitan tranquilizar a la población con un cliché diciendo que esta es la mejor economía de Latinoamérica. Señores, no nos engañemos, ni política ni económicamente. A mi lado aquí está un economista, henchizuero, y sabe perfectamente que un gobierno, un país donde tenga crecimiento económico constante, su moneda tiene que ser estable. Claro. No puede haber variación. Y no se justifica que del 35% que entró la moneda en el 2004, cuando llegó el gobierno de Leónel Fernández, que la llevó a un 35, 37, después de un acaparamiento del dólar entre Atoy Descan y el PLD y empresarios, para que subiera la moneda en el gobierno de Hipólito a más de un 60, un 50 y pico, eso le dice a un pueblo que ignora, desconoce, que en qué cabeza cabe, que en el 2004, en cinco meses, en dos meses ha llegado el gobierno, la moneda de 60%, 54 llegara a 37. Dime, ni un genio, ni Yan Yan el genio, ni el mago. Pero eso no lo veía la sociedad dominicana. La sociedad dominicana lo que vio fue la grandeza, y que había el muro de los lamentos en los supermercados, porque el dólar estaba a 54. Bueno, yo puedo ser testigo de que yo trabajaba por organismos internacionales y me pagaban 4 mil dólares, cuando lo cambiaban me daban 175 mil, me daban todo el dinero del mundo, porque la moneda estaba alta, y yo ganaba 4 mil dólares mensuales. Ahora, no me cabe a mí la menor duda de cómo habría que ser un genio, le pregunto a Genchi, economista, que como una moneda, en dos meses de gobierno, de llegar a un gobierno, con una tasa 50 y pico, casi 60, se desvanezca a 35, 37. Sin no haber ningún mecanismo económico productivo del país que haga que esa moneda baje, y que él se lleve a ese nivel. Y estrepitosamente. Y estrepitosamente. En 60 días. Pero ven acá. El milagro del siglo. El diablo, ¿y qué fue? Bro, ni un genio. Mira, Bill Gates y todos quedaron asombrados, asombrados con la República Dominicana. El genio de la economía. Ya, 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 ya. Uy, tú dices, bueno, Daniel Toribio, Vicente Bengoa, Leónel Fernández, ustedes, Valdés Albizu. Sí. Uy, ustedes son los magos de la economía. De 50 y pico, casi 60, 35, 37. En menos de 60 días. En menos de 60 días. Uy, no, 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 no. Espérate. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y la gente. ¡Wow! Aplaudía a dos manos. Y los organismos internacionales a engañar más a uno. ¡Uy, una maravilla! ¡Oh! Y si eso bajó estrepitosamente, ¿qué producción tuvo la economía dominicana para ganar dividendos que entraran y produjera una importación, una exportación masiva que generara divisas para que esa moneda bajara estrepitosamente a esos niveles? Había que explicármelo. Pero el país cayó. Porque sabía que lo que le hicieron a Hipólito fue una inducción artificial de alterar el nivel de la tasa. Y crearon la política de que, ¡ay! El muro de los lamentos y la gente iba y que en los supermercados y hoy la gente se cayó todo. La casa del terror. La casa del terror, gracias, Engie. Oye, una cosa maravillosa. Llegó el mago. Jan Jan se escondió, dijo, este sabe más que yo. Oye, 37. Y arrancaron. Y cuando vino el debacle que todos conocemos de Estados Unidos con la empresa ETA, ¿cómo es? Jipping Morgan. Y lo que vino, ¡pam! En el 2008, la crisis bancaria del mundo entero. Leonel Fernández le dijo a este país, nuestra economía está blindada con crecimiento económico. Aquí no hay que porque atormentarse. Oye, esa vaina. La banca dominicana depende de la banca internacional. Y aquí no pasó nada. Nada, absolutamente. Y cogían préstamo, dos más. Y préstamo. Y inyectaban ahí para estabilizar la moneda y la base de préstamo. Y préstamo. Hasta que llegó un momento que ya no se podía porque los intereses estaban comiendo todo. Sí. Y el robo del presupuesto de la nación, más lo que entraba, empezó la moneda a subir de a poquito. Y entonces la frisaban. No, no, no. Vamos a dejarla en 39. Vamos a dejarla en 41. Todavía. No había pasado del 50. Pero en la vida todo va en escalada. Crecimiento económico mortal. Sepal confirma que el gobierno de Daniel Obedio tiene un crecimiento económico hoy es sobrenatural. ¿Cuántos millones en préstamo? Y la moneda subiendo. Antes de salir el gobierno, en el 2020, la moneda llegó casi al 60 por 1. con 20 años de crecimiento económico sin parar. Yo sé que en mi ley dice son los genios en la República Dominicana. Los economistas de Estados Unidos, los economistas de Europa dicen, oye, aquí hay la República Dominicana ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Que permite que todos los años crezcan 4 y 5 cuando el promedio de toda la región no llega a 2. Así es. Ni Estados Unidos. Así es. ¿Cuál es el nombre del secretario de las reservas de Estados Unidos que era bien famoso? Estuvo en varios gobiernos. Creo que estuvo en el gobierno de Clinton. El tipo pasó por varios gobiernos. Era un genio las reservas. Oye, me estoy recordando porque fue capaz de decir él que renunció porque estaban llegando al precio de él. Entonces, miren, cuando uno ve esta situación económica de la República Dominicana, usted se pregunta, ¿cómo puede ser que ya la moneda está al 60 por un dólar? Óbviamente. Ya usted va a comprar y usted tiene que dar más de 60 pesos por un dólar. Ahora mismo. Ahora, en este momento. Y la CEPAL se dispara que es 5.2. Y usted dice, somos un país de genios. Si usted le quita, Genchi, económicamente, las remesas que envían los dominicanos más los dólares que gastan cuando vienen al país más la compra más la compra que hacen, el dólar hoy estuviera al 90 por uno. Dime si me equivoco. Sí, claro, claro, claro. Al 90 por uno. Si usted le saca 10.500 millones de dólares, ¿de dónde se va a producir ese dinero para que los flamantes inversionistas del turismo puedan sacar sus beneficios y llevárselos sin pagar un centavo? Para que muchos millonarios del país puedan tener millones de dólares en cuentas extranjeras. Eso lo sustenta en las remesas que entran líquidamente porque mucha gente dice, van a entrar 10.600 millones del turismo. ¿Dónde lo pueden cuantificar? No hay manera. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Ahora, lo de las remesas son cuantificables porque entran real y efectivamente son físicos. No, y todo el mundo lo puede ver. Y lo puede ver. ¿Ya? Y lo toca. No, y lo toca. Porque todo el que va y lo busca lo toca. Sí, sí, sí. Entonces, los miles de millones que traen ellos mismos también en los bolsillos que le permiten 9.000 dólares menos de 10.000, ¿cuántos no lo traen? Más los que mandan con otros. Más los que mandan con otros. Durante todo el año. Tú tienes que decirme que el circulante que genera la economía para tener la estabilidad de compra y de inversionista llevarse el dólar por eso vienen y está el turismo parado y quieren venir más y todo el mundo quiere venir a invertir a turismo. Sí, porque tú puedes aquí ganar y te lo llevas. Y te lo llevas y no pagas impuestos. Ya. Para que se tenga una idea, ¿eh? Ay, 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 ay. Tú puedes venir y traer 250 millones, 450 millones de dólares para un hotel en el este. Pero tú sabes que lo vas a sacar. Porque tú tienes que pagar nada, absolutamente nada. Ahora me voy a otro lado de la economía. Dice el Banco Central, porque la economía aquí se divide en quintiles. quintiles es porque son 100, se divide en 5, de 20. Entonces, ahí están los quintiles. Sí, del poder adquisitivo. El poder adquisitivo. La canasta está en quintiles. El porciento, el número 1 es el 20%. Pero eso es lo de abajo. La miseria, como el disco. La pobreza. La miseria está acabando. Es el 20% que está ahí. Pero ese 20% representa del 80% de la población. Quintil número 1. Quintil 2. Los que están un ching, sé el que pobreza, pero que adquieren más. Clase, una clase, porque ni media tienen. Es el 2. Quintil 2. Ese puede comer algo. Quintil 3. Clase media. Y no es que tienen media. Es que andan en chacleta, y unos zapatos. Enchi y yo, Pablo, como andamos con zapatos y eso, podemos decir que somos clase media. Los quintiles fue lo que sirvió a Juan Bosch para clasificar la sociedad dominicana. Sí. En clase media. Composición. La composición. Composición. En clase baja, baja. Sí. Los hijos machepas. Así. Entonces, clase media, baja, clase media, media, clase media, alta. Y así. Hasta los tutumpotes. Hasta llegar a los tutumpotes. A los pecuesos largos. A los pecuesos largos. Así mismo es. Entonces, esos son esos quintiles. Entonces, el cuarto quintil, ya usted sabe, clase media, alta. Ahí hay mucho. Pero usted puede hablar que ahí hay un 10%. Quintil 5. Los millonarios. Los ricos. Eso no le afecta. En lo absoluto. Que el arroz, el pan, el huevo. Ni lo sienten. Es más ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Ellos no sienten. Y la clase media, alta, tampoco lo sienten. Eso es mentira. No sienten nada. Ahora, los tres quintiles de ahí, cada vez que le suben 10 pesos, es ahí en el cuello que le dan. Porque, la clase, el quintil 1, todo lo que consigue para comer el henchi, no tiene para comprar nada. No, para comer. Y mal. Y mal. El 2 es para comer y a ver si encuentra un zapato. Sí. El 3 se puede poner un zapato, como nosotros. Pero la comida es de medida. El 1 come una vez. El 2 come una vez y un chin. Y el 3 come dos veces. El 4 que come tres. Y el 5 come lo que le da la gana. No siente nada, ni padece. Ahora, hay uno que ya sobrepasó en este país. Que ya no está en el quinto. Quintil. Hay un sexto. Aquí hay un sexto, Quintil. Ese sexto, Quintil, ¿qué hay aquí? Son los nuevos Bill Gates, Elon Musk, Bainson, Carlos Slim. Ay, 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 ay. O sea, aquí hay una lista de dominicanos que yo le puedo decir a ustedes que están por encima. Tienen, viven mejor y ganan más que Bill Gates. En proporción. Sí. Bill Gates tiene que sudar. Aunque usted no lo crea, él tiene que hacer mucha vaina. Y todo, pero se gana todos sus millones. Y Elon Musk tiene que estar hablando. Sí, Pero aquí hay un grupo que no habla ni media palabra. Ni hace nada. Ni hace nada. Ya. Y le llega todo. Y por millones. Chats. Hay dos listas, Yo quiero que usted vea en la lista de Forbes, los que supuestamente son los más millonarios. Los muchachos que me la pongan. Esa lista. Y hay una lista Forbes, pero de República Dominicana. Esta es la del mundo. Que agrupa, ellos son el 0.5% del mundo entero que tienen el dinero. ¿Quiénes son? Mira, ¿Quiénes la encabeza? Mira, ahí está Bernard Arnold y su familia y su familia, Jeff Finson, Elon Musk y otro. Pero mira, esa lista no está actualizada. Sí. No, esa lista no está actualizada. El Elon Musk, que estaba en tercer lugar, ahora, el primero de junio de este año, pasó al primer lugar. Pasó al primer lugar. El segundo lugar está Bernard Arnold. En tercer lugar está Jeff Bainson, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren Wulfred, Bill Gates, Steve Ballmer, entre otros. Entonces ahora, esos nombres, pónganme la de República Dominicana, que ellos sustituyen esos nombres. Sí, al estilo dominicano. Al estilo dominicano, para que la gente vea, al estilo dominicano, lo que tenemos. Ahí, 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 ahí. Mírenlo ahí. Lean los Forbes de República Dominicana. Los 10 hombres más ricos de República Dominicana y cómo hicieron fortuna, según Forbes. El primer lugar lo ocupa Felipe Avicini Lluberes. El segundo hombre más rico de República Dominicana, José Luis Corripio Estrada, Pepín. El tercero, José Miguel Bonetti Guerra. La Manicera. El cuarto, José León Asencio. Guay. El quinto, Manuel A. Grullón. El sexto, Frank Rainieri. Virgen del Altagastro. El séptimo, Manuel Estrella. El octavo, Carlos José Martín. Las bombas. Entonces, una pregunta, y perdón que me interrumpa. Esa lista, quizá, hay otros que pudieran estar en la lista, pero no pueden sacar su fortuna, porque aquí, cada cuatro años, o sea, en cada gobierno, surge un mega millonario, pero no lo ponen en la lista, eso realmente es como algo preocupante, deben estar también en la lista. ¿No es Pablo mega millonario? Sí, mega millonario. Y no es por la loto. Porque, si tú, y no es por la loto, si tú en cuatro años puedes hacer crecer tu fortuna a un mil por ciento, ¿tú se conviertas en mega millonario? Sí, claro. No hay forma, tú puedes crecer un dos por ciento, un cinco, quizá un diez máximo, pero un mil por ciento, tú llegar sin nada y de momento tener de todo. Es como yo salga de aquí y ve a Genchi dentro de un año, le diga, Genchi, te quiero invitar a mi villa en Casa de Campo, en Cascana, pero no te preocupes por conducir, yo te voy a mandar a buscar mi helicóptero, más cosas. Genchi va a coger miedo y va a decir, vean a Pablo, ¿y qué fue? ¿Y qué fue Pablo? ¿Qué tú hiciste? No, por lo más que te quieran, no voy. Y aquí no hubo cumpleaños que vean que hay helicóptero en la casa donde se hizo. ¿Por qué no vas a necesitar y tú sabes que no? Pero yo te estoy invitando, yo no voy para allá. Que aquí hubo un cumpleaños donde los invitados tenían que llegar porque no podían llegar en Casa. Una flotilla de helicóptero dando viajes y buscando a los invitados. Los invitados. Sí. Yo no puedo tomar café donde nos sentamos a tomar café, porque ese café, porque la lactosa de ahí me hace daño. ya, ya. Ya yo mando un cart, tú sabes. Una leche por allá, ya tuvieron que saber, coño, complicándote la vida, compadre. Pero tú sabes que hay gente que tiene jet privado que lo hace en Miami. Te lo creo. Ah, es verdad. Entonces, un tipo, una gente así, son un mood. Son gay. Sí, bueno, soy un Arnold, una vaina. Que Bill Gay es un niño de teta delante de lo de aquí. La gente no te entiende. Pero que cada cuatro años, que bien dicho por Pablo, hay sustitución. Pero yo lo que estoy mirando que hay que salir a lo que son, ahí son empresarios. Sí, que tiene muchos años. Pero que tienen que hacer la lista de los mega millonarios políticos. ¿Es que esa es otra? No. Esa es la fuerza. No, porque esos son empresarios. Esos son empresarios. Sí, tú no puedes decir nada. No. Porque la de Estados Unidos y la de Estados Unidos son empresarios. Sí, sí. Esos dominicanos que están en Pepín, con Ripio, lo que dicen, son empresarios. No, y aparte de eso, que los Estados Unidos determina el nivel de bonanza de una gente por el pago de impuestos. Exacto. Por la cantidad de dinero que paga impositivamente y que le permite a ellos decir, él tiene tantos millones de dólares. Aunque vagan. Aunque vagan, sí, porque tú sabes que... Porque también están siendo llevados en todo ello. Sí, claro. Pero dinero está claro. Entonces aquí, tú tienes una revista forma. Nosotros tenemos mucho tiempo diciendo que vayan a Constanza y a Jarabacoa y que las paredes de las casas, que la investiguen para que ustedes vean cómo está ese vallero de dinero, que no pueden llevarlo. Pero también que el político entiende que la política es una industria. ¿Qué tiene la materia prima? ¿Qué es la materia prima? El pueblo que le permite hacer todo eso. Oye, tan sencillo como eso. Mira, nosotros condenamos al PLD porque ya el celadón es una profesión. Sí. Indaurado en las universidades. Con yo, gente. No. Claro, gente. Espera, no puede ser ser ladrón. Porque sale de ahí y sale a robar. Ya no sale a hacer un servicio. y a dar la ción. Eso es mentira. Ha buscado su cuarto. Ha buscado su cuarto. Y como no hay consecuencia. Pero ven acá. Ya, no hay consecuencia. No hay consecuencia. Estoy loco porque graduarme para ir a robar. Oye, República Dominicana, 4113 cargos electivos. Son los únicos que viven bien. Los que eligieron ahora entre febrero y mayo. 4113 personas. Diputados, senadores, presidentes, vice, alcalde, vicealcalde, regidores y directores y tales. 4113 personas son los que viven bien. Eso está en el quintil ya. Mira, arriba. Eso no tiene problema. Nivel 4. Porque un regidor gana 150 mil. Y la canasta del quintil es 5, que supuestamente es 40 mil y pico. Sí, oye, ellos tienen 3 canastas garantizadas ahí. Y 3 canastas. 3 canastas y uno puntico más. Y uno puntico más. Entonces tú te vas a la administración pública y tú dices, diablo, ¿cuántos funcionarios hay? Vamos a poner que de los 700, 900 mil empleados, tú tienes 50 mil que están en el quintil. Sí, que están en el quintil. No me había ahí. El reto. Va, incluyendo en ello una serie de pensiones estatales. Espérate que ahí voy. incluyela tú. No, eso mismo, sí, una serie de pensiones estatales de un individuo que todos los 25 le pere un millón de pesos. ¿En qué quintil está esa? Por eso está fuera de todo y cómo tú vas a pedir eso. Ese tipo tiene garantiza 25 o 30 canastas básicas. O sea, una gente que le pague un millón y otra gente que le pague medio millón todos los meses. Aparte de los negocios que tiene, porque es millonario, es un tipo que produce alrededor de 2, 3, 4, 5 millones todos los meses, limpio. Y tú le pagas por encima de eso cada 25, cada 30 días un millón de pesos. Pero eso, perdón, cuesta, pero esos negocios que tiene esa persona fue hecho también por medio del Estado. El Estado le siguió, le sirvió de plataforma para hacer esos negocios. Otra vía para él llegar también a los cuatro. Hay que tener eso, claro. Entonces, tú te vas a pensar, ¿en qué quintil que hay Camacho que dijo que tenía 3 mil millones en una cuenta? En una cuenta de ahorro. De ahorro. ¿En qué jodió quintil que hay Camacho? No sabemos lo de Cheque. Usted se ríen, no vayan a estar delitadas. Cuenta, uno se ríe de la vergüenza, cuesta. Es de la vergüenza que lo tiene. Ay Dios. ¿En qué quintil que hay Camacho? Y otros más. 3 mil millones en una cuenta. Temo que dijo que recibió 11.5 millones de dólares de Rondón y Diabra dice, tú no trajiste un Cheque aquí al partido. El caso de Odebrecht. Eso no entró aquí. Al partido eso no entró. Eso no entró. Entonces, yo quiero que nos demos cuenta que la deuda que tenemos y que la reforma fiscal y la reforma constitucional que habrá de hacerse en República Dominicana tenemos que ver hacia dónde que va a ir. ¿A cuál quintile que va a ir la reforma? Sobre todo la fiscal. ¿A cuál de los quintiles? Porque en definitiva ya aquí yo creo que era el 1% que había puesto una economista que eran dueños de los recursos en el país. 100 mil personas. Genchi me dice que no, que es 0.7. Yo estoy de acuerdo con Genchi. Cuando viene a ver menos todavía. Sí. Que tiene el control. Porque una gente que usted le da un millón de pesos mensual por una pensión una gente multimillonaria usted dice pero a este profesor que salió de la escuela que perdió casi la voz tú le vas a dar 15 mil pesos. Aleluya. Pero en el quintil 5 ¿ustedes saben quién está? En el quintil 5 los directivos de la ADP para que usted tenga una idea ustedes lo de la escuela los directivos de la ADP pertenecen al quintil 5 son millonarios esos no son pobres ¿no? Ay no no nos perdamos en eso por eso a ellos no le importa la problemática educativa no señores por eso se justifica lo de Camacho pero eso se justifica que Camacho que fue y sigue siendo tiene 3 mil millones Aleluya en una cuenta de ahorro en una cuenta de ahorro que eso es otra cosa eso es para ir al play a beberse el wiki entonces yo no quiero ser yo como Genchi empezó desnutrido en sus expresiones de que como uno seguir en esto es una sociedad que miren todo lo que hemos dicho hoy eso debería tenerlo cada dominicano para que sepa donde vive y cual es la situación que vamos a encarar y el último quintil que yo quería presentarle a la sociedad era el quintil haitiano ¿dónde lo clasificamos? a 6 millones de haitianos ¿a qué quintil lleva el Banco Central los haitianos? me gustaría saber si los dominicanos más pobres que el 80 el 70% de esta población está en el quintil 1 ¿en qué quintil están 6 millones de haitianos? que usted tiene que agregárselo a los 11 millones de dominicanos oh sí porque el Estado invierte en ellos ahí está el gasto en todas las áreas entonces está entonces todo lo incremento y tienen su tarjeta de solidaridad y Bonolú y Bonogá y Bonotapón y Bonobain y Bonolibro y Bonobain y Bonobain lleva a los muchachos para la escuela y Bonobain ellos están incluidos ahí y tienen seguro Senasa y tienen seguro de toda la vaina esa es una carga económica de la república hay que medirlo hay que medirlo yo quiero saber que tú como economista me digas ¿cómo lo vamos a medir? no pero tiene que ponerlo entonces en el quintil aproximadamente uno inventase un nuevo quintil porque el Estado está invirtiendo en ellos y hay que darle pediatría ginecología obstetricia también empleo empleos emergencia energía transporte calle limpieza libro mascota uniforme pantalón polocher zapatos zapatos merienda desayuno comida ¿a costilla de qué? el diablo pero y entonces henchie yo quiero yo estoy diciendo lo dominicano pero que es una discusión que hay que hacer aquí de eso aquí hay que replantear el país que no lo vean tan simple un dólar a las 60 y 6 millones de haitianos y una jodida reforma fiscal permiso cuesta no sé si si traíte a corazón una información que te envié el jueves pasado o el viernes donde el gobernador de Texas pasó firmó una ley que va a entrar en vigencia el primero de noviembre ¿en qué consiste esa ley? consiste en que los hospitales de Texas todos tienen que llevar una cuenta un récord de todo lo que se invierte cada vez indocumentado va a un hospital los servicios que se le prestan tienen que llevar eso y al final para el 25 ellos presentárselo al gobierno federal para que les reembolse ese dinero que ellos están invirtiendo en lo indocumentado entonces ¿qué sentido tienen? ¿cómo es que el estado y el federal? si el estado el contribuyente paga un impuesto al estado ese impuesto se utiliza para los gastos que tiene el estado educación y todo eso y ellos han entendido que los ilegales están absorbiendo todo ese dinero que ellos invierten y como el gobierno federal es quien abrió la puerta de la frontera ellos entienden que ellos tienen que pagar el responsable reembolsarles ese dinero que ellos están invirtiendo y creo que ese modelo debemos pensarlo aquí en República Dominicana cuando vienen todas estas ONG y todas las instituciones que quieren decir ustedes tienen que hacer esto debemos decirle ok vamos a hacer algo tú me vas a pagar por todos los servicios que estamos dando porque a la ONU a la OEA de mi presupuesto para un pueblo que tiene necesidades yo le estoy quitando a ellos para darle al otro pues reembolsame eso para que sea un poco más más pareja la carga si se puede decir algo que se resuelve de inmediato ahí tú sabes cuál es la mujer pariendo los hospitales el cargo hay que hacérselo a alguien se resolvió inmediatamente que no le permitimos que mira que están las parturiendas está bien mira la factura a la ONU a los derechos humanos a la OEA la factura es esta mira Canadá mira tú estás protestando mira Estados Unidos Francia España mire es de la factura así es entonces como nosotros tenemos préstamo con ustedes de cuéntamelo de ahí oye 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 esa vaina entonces ok yo te estoy pagando por otro lado o tú no quieres ahora que yo me tire arriba esta vaina si entonces del chique tengo aquí para la gente no oye de lo que te dejo descuéntame eso entonces tú me estás presionando estoy pagando la deuda tú me estás presionando porque yo tengo que hacer una reforma fiscal para pagarte y garantizar los servicios que no existen en la República Dominicana bien porque la reforma es porque no hay fondos para atender las necesidades del pueblo así es exactamente entonces está bien mira yo estoy de acuerdo contigo ahora todos los servicios que no son del dominicano que quien paga los impuestos para yo pagarte a ti entonces yo te voy a deducir lo que no es de ellos claro que tú me obligas a que lo tengas claro entonces mira ¿cuántos son? 50 mil millones mira aquí hay 50 mil millones que se quedan sumar de intereses oye pero ya lo cuento entonces si yo tengo que pagarte anualmente 285 mil millones de pesos del presupuesto oigan bien 285 mil millones de pesos nada más en intereses y sin amortizaciones de la deuda que tenemos entonces yo le digo espérate hay una evasión que hay un déficit de 250 mil casi 300 mil millones pero es que yo estoy invirtiendo 100 mil 130 mil en lo que ustedes quieren que yo tenga exactamente entonces yo voy a bajar el déficit fiscal tú sabes cómo porque al no tener que pagarte a ti 130 mil millones anual porque lo estoy invirtiendo en los haitianos entonces mi déficit fiscal baja y yo te sigo pagando claro pero lo que te corresponde claro porque tengo que reducírtelo claro entonces no puede sentarse alguien a decirle a replantear el caso radica que la idea está muy buena fantástico yo estoy plenamente de acuerdo porque eso se utiliza en la negociación tú quieres que yo tenga algo verdad si está bien que yo tengo que pagarte a ti mira son 100 pesos de esos 100 pesos una gente que tú me estás forzando a mí que yo tengo aquí que no tengo que suplinar a mi necesidad de esos 100 pesos estás consumiendo 45 toma 55 y dame mis recibos que te estoy pagando 100 exactamente sencillo perfecto por eso se hace normalmente sí eso es normal eso es la transacción eso es normal eso son los acuerdos eso son los acuerdos y eso es normal ahora mira está bien de cada parturienta sale 5000 pesos el parto está bien yo te voy a cobrar a ti 3500 y ella que me paguen 1500 ya dejan de venir a París ahí mismo pasó todo siguen pariendo allá no sé qué es el organismo cuando tú le digas vamos a negociar esto ustedes quieren que la parturienta dénganlo aquí y quieren que los muchachos vayan a la escuela porque los objetivos del milenio dicen que debe haber todo eso educación para todo el mundo pero vamos a compensar vamos a compensar porque entonces la población que es la que está financiando pagarte a ti los intereses y amortización y también pagarle a ellos vamos a hacer un equilibrio papá tú no quieres eso ah pues para afuera entonces claro que resuelvan ustedes ahí en Haití se la pongo en China resuelvan ustedes en Haití sí pero tu tigra no tiene vayan busquen prestado no tienen barra aquí busquen prestado pero para eso se necesita estar decidido a decirlo y hacerlo y hacerle comparaciones porque con el caso mencioné de TESA yo le he estado le he estado dando seguimiento a ese tema y no he visto ninguna organización que haya dicho el gobernador no usted no puede hacer eso todo el mundo está calladito como bueno la población de TESA levantó la mano diciendo hasta las dos manos contamos con el gobernador sí pero claro porque es verdad que está corriendo y la gente pagando sudado trabajando para que te metan millones de inmigrantes ahí sin pagar y sin nada y darle todos los servicios no la ilegalidad esa pobreza de Haití es un privilegio grande la de Haití la gente no se da cuenta es un negociazo del diálogo es un beneficio grande el mejor de los beneficios no hay una población en el mundo y sáquense de la cabeza esa porquería de que Haití es el país de la miseria mentira el país más acomodado se llama Haití que nos metió 6 millones aquí y hay que darle todo y no tienen que hacer nada tienen empleo hasta garantizado sí sí y el dominicano no tiene de nada hasta seguridad en la calle entonces el 5.2% de crecimiento económico también lo disfrutan los haitianos en la distribución que hay más que los dominicanos más que los dominicanos que no ven nada que no ven nada así es oye la realidad el 5.2% de crecimiento que dice la CEPAL está incluido el beneficio de los haitianos de ningún dominicano y de los forward que ahí no hay que toparlo y de los políticos que cada cuatro años hay muchos que salen millonarios oye incluyendo en este gobierno sí sí en este gobierno que concluye ahora sí sí y también el que entra también sí el que ven ahora también el que viene genera otros ay sí sí pero el tiempo pone todo en su lugar dice el señor Suero está